Tanto reportarle que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy que continuarán las indagatorias sobre la explosión ocurrida en las instalaciones de Pemex. Ordenó al Procurador General de la República continuar con las indagatorias hasta tener plena certeza de lo ocurrido luego de que ayer afirmara que todo devino por una fuga de gas, algo que contraviene la revelación periodística de un hallazgo de explosivos. El presidente ordenó al Procurador investigar hasta tener la plena certeza de las causas y en su caso fincar responsabilidades.